Uno de los ejes del nuevo plan de vacunación será la habilitación de puestos fijos y brigadas móviles para la administración de las dosis contra la COVID-19. El Ministerio de Salud trabajará junto con municipios, universidades y otras organizaciones. Jimena Garzón es la titular de esta cartera de Estado, quien trabajará con dos viceministros, Miguel Moreira, de Atención Integral y José Ruales, de Gobernanza y Vigilancia. La ministra Garzón enumeró los pilares del plan de vacunación que serán orden, dignidad y transparencia. Además, dio a conocer que se reanudará la administración de las segundas fórmulas para completar el esquema de protección a quienes fueron convocados por el anterior gobierno. Así funcionará hasta el domingo 30 de mayo. El anterior régimen dijo que usó dos millones de dosis, lo que deja al descubierto que quedarían aproximadamente 500 mil vacunas. Las brigadas móviles en todo el país empezarán la búsqueda activa de personas de riesgo para vacunarlas. El énfasis estará en los cantones de mayor incidencia y mortalidad. A partir del lunes 31 arrancará el nuevo plan de vacunación. En el proceso, dijo la ministra Garzón, se realizará un trabajo integral, ya que incluirá la colocación de las fórmulas y además de la vigilancia epidemiológica, detección y diagnóstico temprano. El plan tendrá tres fases. Salvamos vidas, nos cuidamos y nos reactivamos. María José Vaca, Noticias al Día.